Es un proyecto bien importante para el Ministerio y tiene que ver con un mandato de ley que nos da la pauta para iniciar este registro de trabajadores de la cultura y las artes que tiene que ver con que la gente se pueda inscribir y que nosotros podamos saber quiénes son, dónde están, qué hacen los artistas salvadoreños. Es bien importante, sobre todo en el tema de la dignificación del trabajo del artista, pero también es importante en el reconocimiento que la gente que no se dedica a las artes le puede dar al gremio, al sector artístico-cultural.